Y es otra vez ¡Uy! 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 ¿Sabor? ¡Sí, sí, sí, sí! Y con mucho cariño saludamos a los amigos de Yerbabuena, San Juan de Cepet, Oaxaca Ahí para el amigo Rodrigo y para la familia Hernández ¡Dale bonito! ¡Eh! ¡Uy! 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 ¡Y qué bonito! ¡Es lo bonito! ¡Pete! Y hay que darle gusto al gusto Y al cabo la vida Es de pasada ¡Eso paisanos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Echene compa Checo! ¡Uro buena vista guerrero compa! ¡Eso! 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 CC por Antarctica Films Argentina